Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, estamos en este hermoso mes de diciembre, tiempo fuerte, Adviento, primera semana de Adviento. Tiempo fuerte para prepararnos, Adviento, Advenire, espera, un acontecimiento que no está, pero que va a llegar. Esperamos el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. Vivamos intensamente, hermanos y hermanas, este mes de diciembre, el mes más hermoso del año. vivamos intensamente, el viento, tiempo de preparación, que lo escabroso, lo escabroso es el texto de Isaías y Abaje. Lo escabroso, hermano o hermana, es el pecado. Pecado, pecado que impide el paso de Dios, del Espíritu por tu vida. Quita eso. Por eso, en esta subescuelita, cada vez que comenzamos el mes de diciembre, comenzamos con este imperativo, lanza un puente, lanza un puente. Reconcíliate, hermano. Reconcíliate con tus hermanos, lanza un puente. Deja ese odio, esa enemistad, lanza un puente. Pero, sobre todo, lanza un puente para reconciliarte con Dios. Deja ese pecado, deja esa soberbia, deja ese orgullo, deja esa vanidad. Deja ese culto al dinero, ese culto al placer. Arrepentimiento, conversión. Que lo escabroso se allane, se abaje. Busquemos la santidad, busquemos la iluminación, busquemos el despertar en el mes más hermoso del año, diciembre. Primero, primer sábado del mes de diciembre, primer sábado del mes más hermoso, María Santísima, protagonista de este mes. Protagonista de este mes. Hay tres personajes sumamente importantes en este mes. Del Antiguo Testamento, el gran Isaías. Y del Antiguo Testamento también, porque Juan pertenece a la Antigua Alianza, prepara la nueva, Juan el Bautista y María. La madre de Salvador está en su noveno mes de embarazo, casi dando a luz, está embarazada, la Virgen está encinta, portadora del Verbo de Dios. Recemos el Cenáculo con devoción, hermanos y hermanas. El Santo Cenáculo con devoción. Qué hermoso este sábado el Cenáculo con devoción. Animémonos, hermanos y hermanas. Animémonos, este siglo XXI es el siglo de la Iglesia Dominicana. Una Iglesia que va a dar santidad canónica a la humanidad y a esta Iglesia que peregrina es República Dominicana. Una Iglesia profética. Una Iglesia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, vocaciones a la vida matrimonial, a la santidad del matrimonio. Una pastoral juvenil, sumamente sólida. Jóvenes espirituales, cultivados intelectualmente para defender su fe católica. Niños creciendo con la conciencia de la afilación divina y todos y todas creciendo en la conciencia de que somos hijos de Dios. Si busquemos en este mes, hermanos y hermanas, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, que nada ni nadie distraiga a un buscador espiritual. Que nada ni nadie distraiga a un hombre que busca el estado de santidad, la iluminación, el despertar. Que nada ni nadie distraiga a una mujer que busca el estado de santidad, la iluminación, el despertar. La distracción es el crimen fundamental del espíritu y esa palabra llega a la enésima potencia cuando se trata del pecado. La peor distracción es desvincularse, desconectarse de la voluntad de Dios y pecar. Esa es la peor distracción, desconectarse de la voluntad de Dios y pecar. Démonos prisa, hermanos y hermanas, celeremos la historia. Hoy, sábado 3, tenemos el texto de Juan 16, 25. Juan 16, 25. Primer sábado del mes más hermoso, Santo Cenáculo. Eresalo con devoción. Dice la verdad eterna. Os he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. ¡Qué hermoso, verdad! Ya Jesús nos habla con toda claridad del Padre. El único que conoce al Padre, el gran teólogo, Jesús el teólogo, como dice Cásper, el teólogo es Cristo. Jesús, nadie conoce al Padre, su Hijo Unigénito, que habita en su seno. Él lo ha contado. Él lo ha revelado. Bien, hermanos y hermanas, bendito sea Dios que podamos nosotros cada día más ir creciendo, que en este mes nada ni nadie nada ni nadie nos distraiga en esa búsqueda apasionada de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, que en este mes nada ni nadie nos distraiga en la búsqueda de Dios, del amor a Dios, en la búsqueda que crezca en este mes la pasión por Dios, el hambre de Dios, la sed de Dios, el apetito de Dios, que se cumple en nosotros el Salmo 41, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Quién es sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo entraré a la iluminación, al despertar, al estado de santidad? ¿Cuándo sabré que Dios es mi Padre y me ama desde toda la eternidad? Adoremos a su Hijo amado presente en esta hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, en este hermoso sábado, primer sábado del mes más hermoso del año, diciembre, pidamosle María Santísima que interceda por nosotros, que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Pidamosle a María Santísima que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Pidamosle a la Madre del Salvador que interceda por nosotros que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Imaculado Coração de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Imaculado Coração de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Imaculado Coração de María, tu Amadísima Esposa. Silencio, intimidad, presencia, e adoración. Amadísima 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 Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu bien Jesús Amadísima Amadísima Amo 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amado eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confío 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 Amén. Amén. Amén.